Hola mi gente mágica, feliz miércoles y aquí está el reporte energético del día de hoy. Hoy tenemos la luna en Capricornio, excelente momento para liberarte de deudas o situaciones que querías plantearte. Además de tener en este momento una conjunción a Marte, toma el coraje y la valentía de definir o resolver cosas pendientes. Es un día de gran sabiduría y destreza y para eso salió la reina de las tinieblas. Puede ser que haya alguna situación que no veas con claridad, el camino no está claro. Aquí viene ella para guiarte y mostrarte, iluminarte lo oculto. Cuidado con las manipulaciones a las cuales los egos ajenos quieran justamente ponerte en duda o querer nublar tu camino. Por lo tanto el reto de este día es pregunta, haz todas las preguntas necesarias, no supongas nada. Es importante tener la información correcta y realmente de las personas que saben. Cuidado con rumores, hay que tener cuidado de no involucrarte o no generarlos. Para el día de hoy te recomiendo el color marrón para tener estabilidad mental y traer contigo posibilidades de recursos a largo plazo. Y el incienso, el pachuli. Mucha luz y bendiciones. Recuerda que en el canal de Divina Luna tienes el horocopo para la semana. Hasta mañana. Hasta mañana.